¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí. Como estáis viendo en el título y veis aquí, lo que tenemos hoy es el unboxing y la preview del Poco F3 5G. Un terminal de Poco que ya sabéis, filial o submarca de productos de Xiaomi, donde vamos a mezclar gama alta con gama intermedia a precio, eso sí de gama pues intermedia, valga la redundancia. Un dispositivo que trae muchas curiosidades, muchas cosas muy buenas otras no tantas y que bueno, vamos a ver en el unboxing y la preview y después en el análisis más a fondo. Así que vamos con la intro y vamos con el vídeo. Empezamos con el desempaquetado, vemos la parte frontal del teléfono de la caja Poco F3 y en la parte aquí inferior 5G y que bueno, según nuestro operador pues tendremos la cobertura completa 5G etcétera, etcétera. En la parte inferior aquí vamos a ver el dispositivo, su capacidad 828 y color Arctic White es decir, color blanco. Vamos a tener otro modelo con 8 y 256. Poco F3 Poco F3 y poniendo un dardo a otras compañías que pone que tiene fácil acceso a las aplicaciones de Google Play por arriba nada y por detrás tampoco tenemos poca cosilla ahora lo que vamos a hacer es abrir la caja y ver qué cosillas contiene tiramos hacia arriba y lo primero que vamos a encontrar es una caja, caja clásica donde seguramente pues encontraremos aquí el tema de garantías tenemos aquí también el pincho extractor y por el peso es probable que también traiga una funda estamos aquí viendo Poco F3 Welcome to the Poco Family aquí bueno, una bienvenida con un QR tenemos unas pegatinas mira, esto es curioso no lo había visto no sabía yo que teníamos estas pegatinas de Poco Poco por todas partes para pegárselas al móvil si queremos o la pegamos en el ordenador donde nos dé la gana tenemos aquí lo que parece un adaptador que efectivamente veis que es un adaptador de USB tipo C a jack de 3,5 para que podamos conectar nuestros auriculares tenemos también como os decía el tema de garantías el tema de uso etcétera, etcétera y la funda una funda de silicona semi rígida como siempre en este caso transparente con un QR donde nos dará una pista de donde estará el módulo de cámara etcétera, etcétera lo siguiente pues el teléfono móvil el smartphone el color Arctic White y aquí vemos pues también unas especificaciones en el dispositivo que vamos a ver como siempre pues más adelante tenemos aquí el cable típico cable USB tipo C para carga y datos también con la firma de Xiaomi en este caso porque vemos que las conexiones son naranjas por último un cargador de Qualcomm bueno en este caso creo que tenía una carga máxima de 30 vatios 35 de carga rápida así que pues un cargador que esté acorde con esa carga también vemos la firma en este caso color naranja como siempre y bueno no tenemos nada más en la caja ya os he dicho y os digo siempre que son cajas de prensa por tanto puede que tengamos o puede que no todos los accesorios del dispositivo o la misma disposición así que bueno ahora vamos con la previsualización especificaciones técnicas de este dispositivo vamos con el repaso físico de este dispositivo para empezar tenemos en este caso tres colores el azul océano profundo el blanco ártico que es este y el negro nocturno vamos a ver sus medidas también 163,7 x 76,4 x 7,8 milímetros en 196 gramos menos de 200 gramos para un dispositivo como digo bastante interesante veis que el color trasero es en mate bastante bien me recuerda mucho esta parte trasera al xiaomi mi 11 original está yo creo que basado inspirado en el por ejemplo los módulos de cámara muy parecido y la estética en general también vamos al repaso físico en la parte inferior a ver si enfocamos vamos a tener el USB tipo C como estoy observando aquí tenemos uno de los dos altavoces que bueno para empezar fuerte son dos altavoces en este caso Hi-Res con Dolby Atmos o sea que que son unos altavoces a priori bastante interesantes vamos a tener también la ranura para micro SD nano SIM parte derecha subir y bajar volumen con el power más hundido no texturizado porque además se utilizará como lector de huellas la huella no está en la pantalla sino en el lateral curioso parte superior vamos a tener el otro altavoz del que os comentaba antes el altavoz que hará el Dolby en este caso Dolby Atmos y el Hi-Res y Hi-Res también soporte wireless parte izquierda no tenemos nada por la parte trasera vamos a tener las cámaras que bueno ya veremos un poco más adelante vamos a ver que en la parte delantera evidentemente lo que vamos a tener es la pantalla una pantalla AMOLED E4 de bajo consumo 6,67 pulgadas Gorilla Glass 5 de recubrimiento 2400 x 1800 es decir Full HD Plus vamos a tener también 20,9 y un contraste de 5001 900 nits de brillo típico y 1300 nits de brillo máximo con soporte HDR10 Plus 120 Hz cuidado 100% del DCPYP3 y un muestreo táctil de 360 Hz también un sensor de luz ambiental de 360 y el cuidado visual también clásico SGS que incorpora muchos Xiaomi en este caso veis que el agujero en pantalla el Dot Display lo tenemos en el centro en este caso es una cámara de 20 megapíxeles focal 2,45 vamos a volver a la parte trasera como estábamos viendo antes tenemos también las cámaras que vamos a repasar ahora mismo certificaciones europeas etc en cuanto a la batería aquí justito en el centro supongo 4520 mAh carga rápida como os decía de 33W decía 3035 pues no 33W 100% en 52 minutos cuidado para disipar esta batería y bueno y también el tema del procesamiento y demás tenemos la tecnología Liquid Cool 1.0 Plus para la disipación que ellos la llaman así y yo voy a poner un dibujo de lo que ellos llaman pues el Liquid Cool 1.0 Pro vamos a las cámaras vamos a acercarnos un poquito para ver el módulo así algo más grande y generoso como estáis observando aquí tenemos 48 megapíxeles para la cámara principal focal 1,79 tamaño del pixel 1,6 micras 4 en 1 con 3 micrófonos que captan sonido envolvente en 360 y bueno si hacemos zoom también podemos ampliar el sonido y además 4K 30 segunda cámara un ultra gran angular pequeñito de 8 megapíxeles con un FV es decir campo visual de 119 grados focal 2,2 y por último no sé si se vería ahí pero bueno para eso tenemos la foto un telemacro de 5 megapíxeles focal 2,4 con autoenfoque de entre 3 y 7 centímetros y bueno en cuanto a cámara pues realmente poca cosa poca cosa más que mueve todo esto pues muy perdón MIUI 12.5 más Android 11 y en cuanto al hardware pues el Qualcomm el Snapdragon 870 ojo con los Krio 585 de 7 nanómetros una CPU de 8 cores hasta 3,2 gigarcio el más potente y bueno tenemos también el modem x55 5G que es pues básicamente para el 5G como acabo de deciros la GPU la Adreno 650 tenemos como almacenamiento 128 o 256 y 6 u 8 gigas LPDDR5 de memoria RAM y bueno los 128 y 256 UFS 3.1 en cuanto a conectividad vamos a tener Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC y un emisor de infrarrojos y por último en cuanto a conectividad satelital GPS Galileo NAS Beidu y Navic bueno es todo lo que tenemos con este dispositivo un dispositivo como os comentaba con cosillas de gama alta y también algunas de gama intermedia porque bueno podemos considerar las cámaras seguramente de gama intermedia quizás la construcción no es premium total o la cámara frontal incluso 6 gigas y 128 256 y 8 también y bueno pues por todo lo demás prácticamente es un teléfono de gama alta como digo en precio de gama media con muchas curiosidades que habéis visto en cuanto a su hardware también tenemos por cierto un protector de pantalla preaplicado como estáis viendo aquí como la pantalla es plana pues bueno supongo que será cristal temblado que o en este caso Xiaomi o Poco han premontado ellos para que bueno tengamos el dispositivo al menos para su uso igual que con la funda transparente que bueno hay mucha gente ya que con eso pues se queda bien y bueno pues como digo un dispositivo que a priori puede ser interesante con algunas y algunas cosas de gama media y muchas cosas de gama alta como la pantalla y el Snapdragon así que bueno pues como digo espero que os guste que os sirva sobre todo compartir darle a like comentar todo lo que queráis y sobre todo pues espero que os sirva un saludo gracias por estar ahí chicos chicas adiós